Realmente no es el mejor de los escenarios en el que se presentó ayer. No es un caso en donde no podamos festejar por haber cumplido la misión que nos encomienda la Constitución. Pero bueno, tuvimos que hacer ese trabajo de la desaparición de la persona. Si bien no es un trabajo natural del Departamento Antisecuestro, el señor Comandante de la Policía Nacional nos encomendó colaborar y ayudar a esclarecer este caso. El día miércoles recibimos la orden y me tuvo que trasladar hasta la ciudad de Concepción. Y ya el miércoles a la noche, en horas de la madrugada del día jueves, ubicamos el vehículo de Elisamar en la ciudad de Huillahú, una ciudad distante más de 60 kilómetros del lugar de donde ella vivía. Y bueno, una vez que ubicamos ese vehículo, pudimos identificar a dos personas que estaban vinculadas en el transporte de ese vehículo de la zona de Loreto hasta de Huillahú. Uno de ellos lo identificamos porque su billetera quedó ahí dentro del vehículo y bueno, cuando consultamos al dueño de casa, cuando ubicamos el vehículo y se hizo la inspección con personal de criminalística, encontramos la billetera de Hilario. Ahí identificamos a una de las personas vinculadas hasta ese momento en el robo del vehículo, y ya consultado quién llevó el vehículo ahí, el dueño de casa nos manifestó que Germán Larrea fue quien dejó el vehículo en la zona. Repubicamos a nuestros padres de Loreto, si ellos lo conocían, y al hacer un pequeño trabajo de reconocimiento, nos confirmaron que sí, nos trasladamos hasta la ciudad de Loreto. A primeras horas procedimos a la aprehensión de Germán Larrea. Y bueno, empezamos a trabajar ahí a tomar las primeras entrevistas. Y ya en primera hora de la mañana empezamos a hacer los análisis técnicos de señales y encontramos que había inconsistencias en tanto a lo que él manifestaba y donde él estaba ubicado. Entonces ya ha pasado el mediodía o a las dos de la tarde más o menos, pudimos reubicar las zonas donde arrojaron el cuerpo. Y bueno, desde ahí empezó todo el trabajo nuevamente de redireccionar, porque hasta antes de eso solamente teníamos teorías e hipótesis que estábamos manejando, ¿verdad? Y bueno, lo que sí tenemos como un elemento y lo conductor de la investigación es que aparentemente el móvil del hecho era el robo, el robo del vehículo que querían hacer para revenderlo. Y bueno, hasta ahora, Sonia, hay escenarios que no te podría contestar porque no tengo cómo confirmar con elementos materiales de prueba en ciertos escenarios, ¿verdad? Lo que sí, tenemos confirmado quiénes participaron del hecho, tenemos confirmado que la muerte de Isamar fue hecha por una asfixia mecánica con la pañoleta que ella contaba. He visto en las redes sociales ahora una foto de ella con la pañoleta que justamente ella utilizaba diariamente. Esa es la parte que nosotros estamos siguiendo y que creemos que debemos haber sido, ¿verdad? Este Germán Larrea recibe en la zona en la que enseñaba la docente, por ejemplo, ¿se está confirmado, comisario? Ya, él recibe en Loreto. Él es de Loreto, la ciudad donde vive, vivía Isamar. Y bueno, también está en la tarea de estas personas podrían ser en algún momento dado como las aves pequeñas y bueno, en un barrio de encarnación, para Loreto es mucho más pequeño, pero en un barrio de encarnación yo creo que la mayoría, si por lo menos no nos conoces, personalmente en algún momento te pudiste haber cruzado o pudieron haber frecuentado algún círculo social de Isamar, por ejemplo, era una mujer que aparte de ser docente muy querida en Loreto. También era una persona muy entregada a la parte espiritual. Ella ayudaba y servía a la iglesia católica. Tenía muchas personas con quien solía ayudar y preguntar. Entonces, no descartamos que haya sido eso. ¿Por qué? Porque imagínate, Sonia, ¿cómo nosotros no tenemos todavía identificado cómo le pararon a Isamar? ¿Qué estrategia? ¿Cómo hicieron? O sea, no sabemos si ellos por arma de fuego, arma blanca. Entonces, ahí empieza la primera uva. que hay unagen No. 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 Gracias por ver el video.